La edificación consta de un nivel de altura y tiene 2,691 metros cuadrados de construcción, distribuidos en dos bloques, uno administrativo y otro principal que alberga los despachos judiciales y las salas de juicio. La construcción está realizada a base de placas de concreto para cimentación, paredes principales de bloques de concreto, paredes internas de materiales livianos y techos metálicos para oficinas. También cuenta con espacios cerrados y de tipo transparente para pasillos internos, jardines externos e internos y una plaza amplia en el interior para la realización de actividades públicas. El nuevo edificio cuenta con paneles solares para la alimentación eléctrica y luminarias LED. Además, posee un sistema de tratamiento y reutilización de las aguas hervidas y tanques de almacenamiento de aguas pluviales para uso de servicios sanitarios, permitiendo un importante ahorro en el consumo de recursos naturales y un ahorro general en los servicios básicos. Tiene una sala de lactancia, casetas de mantenimiento y bombas de agua, dos casetas para seguridad, zona de parqueo, comedor y servicios sanitarios para los visitantes y para el personal judicial. El edificio cumple con lo establecido en la Ley 7600 con la Normativa Nacional de Seguridad Humana del Cuerpo de Bomberos, Reglamento de Construcciones, Normas del Ministerio de Salud. También cumple con los lineamientos internos del Poder Judicial establecidos por los Departamentos de Seguridad y Salud Ocupacional. Se contó con la presencia de funcionarios del Poder Judicial, el señor alcalde Alberto Col, miembros del Consejo Municipal, funcionarios de instituciones públicas del Cantón de Osa, grupo de baile, docentes y miembros de la comunidad.